Lindo día para entrenar, ¿no? Es espectacular. Mucho aire, mucho oxígeno, además viento lindo. Esta temperatura es la ideal para entrenar o para competir, porque no te afecta mucho, aunque haya un poquito de humedad, como para que caigas en el rendimiento. Bien, vienen siempre a este lugar, hay un grupo de trabajo ya establecido, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo tengo un grupo que es los Halcones, grupo de entrenamiento, y tenemos de lunes a sábado dos clases, y ahí, bueno, se mezclan los que quieren hacerlo aeróbicamente, los que quieren competir, y bueno, ahí los vamos llevando. Bien, ¿y algunos compiten en la media maratón? Tengo algunos que van a competir, pero hoy les descanso para que lleguen bien. Bien, ¿y cómo los preparaste a lo de la media maratón? Bueno, es decir, cuando uno prepara una distancia como esa, que es larga, se trabaja con fondos de hasta 20, 21 kilómetros, y pasadas largas, velocidad en distancias largas, 800, 1000, 1500. Claro. No estamos hablando de 100 metros como recién, por ejemplo. No, no, eso es velocidad pura. Velocidad pura, exactamente. Velocidad pura, si bien uno, el que es fondista, también hace trabajos de 200 metros, 150, no es el fuerte, es nada más que para activar las fibras rápidas. Claro, el fuerte sería 800.000 metros. Claro, a partir de 500 metros, cuando uno hace carreras de fondo, es lo ideal, porque uno ahí va sosteniendo el ritmo, que es lo que tiene que sostener después en una carrera, ¿no? Y hoy les diste libre a todos, digamos. ¿Es esencial que hoy tengan libre? Sí, yo les di, la costumbre es que descansen 48 horas, es decir, para que lleguen no solamente descansados, sino con ganas de correr. Es decir, eso es importante, que al momento que estén en la competencia, tengan ese ímpetu y ansia de correr, obviamente controlado y dentro de los ritmos que tienen que llevar cada uno. Sí, y un clima como el de hoy, para mañana sería ideal también. Sería ideal, lo que pasa es que mañana se larga a 7 y media, entonces todavía la temperatura va a estar un poquito más baja y va a ser más ideal todavía. Claro. Cuando terminen, es cuando por ahí va a estar recién como ahora. Entonces para correr, para todo el que corra, ¿no? Es una temperatura que no le impide hacer una buena marca, si está bien entrenado, ¿no? ¿Qué le decís a aquel que se está alargando por primera vez? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Porque viste que se hace todo al revés por lo general. Bueno, lo primero que tiene que ver es hacerse un chequeo para ver cómo está él en su organismo, su corazón, y después tiene que empezar, es decir, paulatinamente, es decir, no una rutina de 4 días, 5 días, sino que ir acostumbrando el cuerpo, primero con 2 días, eso durante un mes y medio, y después se va a ir incorporando un día más, un día más, que también dependerá de los horarios laborales de cada uno, ¿no? Hasta llegar a 5 o 6 días, que es el ideal.